queridas amigas y amigos de nuestro canal que alegría volvernos a encontrar para seguir hablando sobre el amor porque se fue porque me abandonó como recupero su presencia en mi vida la importancia del amor presente en nuestras vidas tan sanador tan liberador esta vez pensando en el amor que anida en nuestros corazones amor para compartir amor para contener amor para contemplar este amor que nos permite amar y ser amados este amor que nace junto a nuestra misma existencia y pensaba cómo no convocarlo cada día recordar que existe llamarlo a nuestra presencia hacerlo presente amarnos nos permite amar y ser amados en esta oración podremos recordar y hacer presentes los rastros del amor ese que nunca nos abandonó sino que fue dejado lentamente a un lado y puesto en un lugar que aparenta inaccesible van juntos a prepararnos para convocarlo para atraerlo para acercarlo te pido que antes nos acompañe suscribiéndote al canal compartas nuestros vídeos para que más amigas y amigos se sumen a este deseo de promover el buen amor nos comentes tus pareceres y nos regales un like gracias vamos a empezar te propongo que cierres los ojos que respires cómodamente y que susurres tu nombre si tu propio nombre porque es a ti mismo a ti misma a quien estás esperando a esa parte de ti que nunca se alejó realmente esa parte amable que a veces es superada por la vida diaria y sus dificultades esa parte tuya tan bella y fiel esa parte tan tuya que disfruta y se completa con la sola imagen de la luz del sol filtrada entre las hojas de un árbol y el canto de los pájaros pidamos la presencia del buen amor está ahí esperándonos es el amor que nunca realmente nos ha abandonado solo que tristemente muchas veces lo olvidamos es una compañía fiel que nos alimenta nos conmueve nos prepara para amar creo mis amigas y amigos que esta es la presencia de dios susurremos nuestros nombres sin miedo ni vergüenza llamemos a nuestro amor volvamos a verlo en nosotros miremos el mundo a través de sus ojos filtrado en nuestra mirada recordemos a diario su existencia todos y cada una de nosotros tiene una agotable fuente de amor pidamos su presencia pidamos a diario recordemos su existencia pidamos a dios que no permita olvidar al amor amar al amor amar a la vida y amar las pequeñas cosas y vivencias el amor es un camino que se esconde debajo de grandes cantidades de escombros y piedras y si cada día pedimos tenerlo presente elegimos remover y liberar reconstruir y cuidar y damos un paso nuevo es el nuevo camino tenemos el poder para hacerlo porque tenemos la voluntad de hacerlo muchas veces creí que era incapaz de cambiar que otras fuerzas eran más fuertes que yo y me permitió olvidar que el amor estaba aquí en mí desde siempre y para siempre eterno y poderoso completo y simple tan sencillo y complejo como permitirme la oportunidad de dudar sobre la fuerza triste y agobiante que muchas veces nos domina dudar si tiene tanto poder con la duda permitirnos romper la certeza y eso dejar lugar para que la luz vuelva a tener luz en su lugar las sombras nunca nos abandonan pero la luz tampoco y podemos refugiarnos en la luz siempre que recordemos que está presente el amor está dormido quizás aparenta demasiado tiempo pero ten confianza nunca te abandonó te espera espera que lo veas que lo sientas que lo recibas que los permitas florecer que le permitas enseñarte a compartirle su calidez ahí estaremos listos para amar y para ser bienvenidos no sufras creyendo equivocadamente que no mereces la presencia del amor en nuestra mejor virtud y todos somos poseedores de sus dones amanece cada día entre sus mil oportunidades está la presencia del amor susurra tu nombre porque en tu nombre se encierra tu amor no lo olvides háblate a ti mismo con el corazón no te apenes son tantas y tan grandes las penas que van a enseñarte que su poder es grande que no tienes posibilidad de vivir sin olvidarlas es cierto están aquí pero también es cierto que no deben adueñarse de tu vida susurremos nuestro nombre y pidamos que las penas del lugar a un rayo de luz de amor merecemos amar y ser amados merecemos sentir merecemos la presencia del buen amor queridos amigos y amigas de nuestro canal les agradezco tanto que me acompañaran escuchando estas palabras estos deseos que encuentren para siempre la luz del infinito amor en sus benditos corazones gracias gracias